Bien, aquí nos encontramos con el amigo Sergio Laguzzi, gerente general de Calo, presente en los 90 años de Asiede. No podía ser de otro modo. Como decís vos, las empresas del sector no podemos hacer otra cosa que acompañar a esta gloriosa institución, ¿no? La primera en forjar los conocimientos de los instaladores y en los 90 años no podíamos estar ausentes. Y aquí en esta aula que ha visto prácticamente la historia de la seguridad eléctrica. Seguramente, muchos de nosotros en los pasos primeros pasamos por aquí haciendo cursos de capacitación y realmente es una alegría enorme poder compartir este rato con ustedes y con los instaladores del presente. Yo me acuerdo precisamente en este mismo lugar cuando se estaban discutiendo temas de calidad de los productos eléctricos, a Anatolis, Caliogenidis, aquí, presente. Sí, bueno, los fundadores de nuestras pymes participaron asiduamente en estos temas y en comisiones, tanto la gente de Calvo, la gente de Richie, los dueños hacían fuerza para imponer la calidad de los productos y, bueno, eso se vio en el transcurso del tiempo y hoy nos acompañan colegas también que han bregado por eso y lo importante de todos es la seguridad eléctrica y la formación de los mejores instaladores. Bueno, Sergio, muchas gracias y a disfrutar este evento que comienza hoy. Gracias a ustedes y, bueno, muy feliz cumpleaños a CEDE y por otros 90 años más.